de la semana con nosotros, ¿qué les tenemos? Ya lo saben, lo mejor de la información cultural, así que antes de comenzar vamos a ver un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. El largometraje del director Carlos Daniel Alvarado, Benítez Pamara Caibo, ganó cinco categorías en el Festival de Cine y Artes del Sur 2023. Con diversas actividades culturales, el mundo celebra el Día Internacional del Jazz. Además, a propósito del Día Internacional de la Danza, conoceremos la amplia variedad de expresiones artísticas que caracteriza culturalmente al arte de danzar. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y yo les invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Somos Telesur, escríbanos cualquier sugerencia, cualquier comentario y con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, ya comenzamos. Arrancamos nuestro recorrido cultural y quiero platicarles que una novela inédita del colombiano Gabriel García Márquez titulada En Agosto Nos Vemos será publicada durante el próximo año. Y es que en Agosto Nos Vemos de Gabriel García Márquez será publicada en el año 2024 con motivo de los 20 años de la publicación de su última novela y los 10 años del fallecimiento del periodista y escritor. El material inédito relata a través de cinco historias la vida de Ana Magdalena Bach, una mujer que cada 16 de agosto visita la tumba de su madre para confesarle sus secretos e historias más íntimas. Gabriel García Márquez es recordado como el principal precursor del realismo mágico, una de las personalidades más importantes de la literatura latinoamericana y reconocido por sus trabajos como Relato de un Áfrago y Cien Años de Soledad, ganador del premio Nobel de Literatura en el año de 1982. Como parte de su propuesta Transmedia, el proyecto educativo Tito Verse se prepara para llegar a los teatros cubanos con la compañía del actor y dramaturgo cubano Yaz Bilá. Y es que Daniel Martín, el creador del proyecto educativo El Universo de Tito y el dramaturgo Yaz Bilá trabajaron en conjunto para llevar a las tablas en el año 2024 la obra de teatro del personaje Tito, quien ya tiene su propia serie animada, diferentes libros y hasta un álbum musical. Sus organizadores aseguraron que no se trata de una obra infantil, sino de un montaje dirigido a toda la familia que explora a profundidad temáticas como el miedo, el amor, la confianza y la inclusión. El Universo de Tito nació en el año 2018 como una idea educativa y cultural y es reconocido hoy como un programa transmediático más completo de la actualidad por la revista iberoamericana Arte por Excelencias, esto por su gran impacto en Cuba y por supuesto en toda la región latino-caribeña. Será del 2 al 13 de mayo cuando se lleva a cabo en La Habana la Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá con más de 150 expositores. Y es que a partir de este martes en la Estación Cultural de Línea 18 en el Vedado Capitalino de La Habana estará desarrollando la Feria Cubana de Artesanía Arte para Mamá que abarca textiles, calzado, visutería y cerámica con la exposición de 145 hacedores cubanos y 19 procedentes de Colombia, Panamá, Ecuador, Sudáfrica, así como México, España, India y Perú. Además de las artesanías, este evento ofrece al público actividades como desfiles, exposiciones de arte y conciertos. Arte para Mamá se realiza desde el año 2004 y esta edición fue dedicada al aniversario número 45 del Fondo Cubano de Bienes Culturales, institución que apoya a más de 10 mil artistas plásticos que hacen posible el mencionado evento. Y ahora les cuento que en Guatemala realizaron un evento llamado Una Noche en el Centro Cívico, el cual estuvo lleno de conciertos, teatro, danza y presentaciones circenses. El evento que fue organizado por la Municipalidad de la Capital de Guatemala junto a las instituciones que conforman el Centro Cívico 12 tuvo la finalidad de resaltar la riqueza histórica de la cultura a través de talleres de pintura, fotografías y juegos infantiles. En este evento también hubo otras actividades para la ocasión como la observación de astros, recorridos en tren y una feria de libro y de la salud, todas planificadas en los museos de la tipografía guatemalteca, del ferrocarril en numismático del grabado en acero y la biblioteca del Banco de Guatemala. También, por supuesto, la música llenó los escenarios montados al aire libre con una amplia variedad de grupos de rock, marimba, jazz y pop, mientras las visitas guiadas fueron el centro de atención en las instalaciones como el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ahora les platico que el largometraje del director Carlos Daniel Alvarado titulado Benite para Maracaibo ganó cinco categorías en el Festival de Cine y Artes del Sur 2023. Déjenme contarles que el filme se estrenó en los cines de Venezuela en diciembre del año 2022 y fue seleccionado para participar en el Festival de Cine y Artes del Sur 2023. Tras su presentación logró alcanzar cinco reconocimientos en las categorías Mejor Película de Comedia, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Actor por el papel protagónico de Mario Sudano, mientras Haroldo Betancur ganó en Mejor Actor de Reparto. Benite para Maracaibo, escrita por Alvarado y Amilcar Briseño, sigue la historia de Eladio Morillo, un maracucho que desea ser actor y se muda a la ciudad de Caracas mientras trabaja como empleado de mantenimiento de un canal de televisión y por un imprevisto debe volver a su lugar de origen en donde se enfrenta a distintas situaciones del acontecer latinoamericano. Y en Más de Cine, durante la ceremonia de clausura de la edición número 13 del Festival Internacional de Cine de Beijing, anunciaron que el largometraje Tótem de la directora mexicana Lila Avilés fue galardonado con tres premios. Y es que en esta oportunidad Tótem recibió el evento de clausura del Festival Internacional de Cine de Beijing, el premio a Mejor Dirección, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Música. Tótem sigue la historia de Sol, una niña de siete años quien pasa el día en la casa de su abuelo, ayudando en la planificación del cumpleaños de su padre. Durante la jornada se va desarrollando una serie de acontecimientos los cuales entorpecen toda la situación. Sol decide dejarse llevar haciendo que esto sea una liberación para su existencia. El largometraje que explora la niñez muestra cómo las infancias ven y viven esta etapa. La cinta ya ha sido premiada con importantes reconocimientos como El Oso de Hora, Mejor Película, en la edición número 73 del Festival Internacional de Cine de Berlín 2023. Es momento de irnos a una pausa, pero antes les dejamos con la inauguración en la provincia central de Guiyang, en China, una exposición de arte que explora la vida y obra del pintor y escultor catalán Salvador Dalí, el cual es considerado el máximo representante del surrealismo. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete! 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 con nosotros a quién somos en este inicio de semana y quiero platicarles que la víspera en muchas partes del mundo el jazz se hizo sentir más allá de sus contagiosos ritmos, sino en su forma y estilo de vida que este característico género tiene y que transmite a la humanidad. Vamos a ver de qué se trata. El jazz, tras ser decretado el 30 de abril como su día internacional por la UNESCO, durante la conferencia general de la organización en el año 2011, con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo, así como un recurso valioso que contribuye al intercambio cultural, al diálogo y la cooperación entre los pueblos a escala global, movido por un solo sentir hacia la música y la diversidad que ofrece al jazz en su lucha contra todas las formas de discriminación y de racismo. Con esta tarea la UNESCO creyó en el poder del jazz como motor para la paz y la comprensión mutua y sensibilizar al público general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y el refuerzo de la cooperación entre pueblos, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y ciudadanos particulares ya implicados en la promoción de la música jazz, aprovecharán esta oportunidad para fomentar la idea de que no se trata tan solo de un estilo de música sino que el jazz contribuye también a la construcción de sociedades más inclusivas. Celebramos a los artistas que han inspirado a personas de todo el mundo a levantarse, a los artistas como el pianista Ahmad Hamal que tristemente falleció hace unos días. Celebramos a la comunidad que se han unido en torno al sonido del jazz para luchar por la libertad y la dignidad porque en el jazz las diferencias son fortalezas, en el jazz todos son bienvenidos, siempre que acojan las particularidades de los demás. En esta ocasión la UNESCO recordó el Día Internacional del Jazz 2023 con una retransmisión en directo desde sus cuentas de YouTube y Facebook. El concierto contó con actuaciones en 12 ciudades simultáneamente, desde Pekín, Beirut, Casa Blanca, Johannesburgo, Marondera, París, Río de Janeiro, Viena, Firebanks, Nueva York, San Francisco, hasta Washington, D.C. El emblemático All-Star Global Concert del Día del Jazz estuvo acompañado de reconocidas estrellas internacionales y se puede apreciar por los portales jazzday.com, unesco.org y y en este contexto les cuento que en Bolivia celebraron el Día Internacional del Jazz, esto ocurrió en la Plaza Baró, la cual está ubicada en el centro de la capital del país, con la presentación de unas 15 agrupaciones, y es que en medio de las actividades programadas por el Día Internacional del Jazz, en Bolivia realizaron la víspera una serie de conciertos que se extendieron por más de cinco horas catalogada como una importante fiesta que llenó las calles de la ciudad paseña con música, esto en honor a las personas que no pueden acceder a un club jazzístico, un teatro o un café. El encuentro logró reunir alrededor de 15 agrupaciones amantes de este género musical que despierta emociones y promueve la paz, el diálogo y la comprensión social desde el siglo XX. En noviembre del año 2011, la UNESCO declaró el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Nos vamos a una nueva pausa y al regreso les vamos a presentar parte del acervo cultural dancístico de los pueblos del mundo, esto con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Danza. No se vayan, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Y en ocasión por el Día Internacional de la Danza que se celebró este último sábado, hoy en este tercer bloque vamos a conocer la amplia variedad de expresiones artísticas que caracterizan culturalmente al arte de danzar en distintas regiones de los países del mundo. Vamos a comenzar. El Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril desde 1982, decretado por el Consejo Internacional de la Danza, una organización asociada a la UNESCO. El día coincide con el natalicio del bailarín y profesor francés Jean-Georges Noverre, el precursor del ballet de acción o ballet moderno. La danza, conocida como el lenguaje de cuerpos, es una forma de expresión y de interacción social, tiende a ser el puente para el intercambio entre culturas y un sinfín de opciones que muestra la diversidad de los pueblos. Entre las muchas expresiones dancísticas del mundo tenemos el furjo adori de Japón, la cual se refiere a varias danzas rituales caracterizadas por sus llamativos trajes, música y bailes. Siendo inscrita como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, el baile nacional de Ucrania, el hopak. Brinca en castellano, es una danza originaria del siglo XVI, cuando los soldados celebraban sus victorias en el campo de batalla. Actualmente es bailado por hombres, quienes realizan los saltos y las mujeres les acompañan al unísono. La danza calela de Zambia, también patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, tiene sus orígenes en la época colonial, conformada por una especie de coreografías de dos o tres filas de bailarinas. La danza tradicional del Tahití se llama Otea y resalta por transmitir energía y fuerza, debido a los movimientos de cadera que hacen las bailarinas a una gran velocidad. Desde la India, tenemos el Katakali, un espectáculo que combina el teatro con la danza, para contar una historia sin emplear palabra alguna, junto a un elaborado maquillaje y múltiples expresiones faciales. Y ahora quiero compartirles que el bailador andaluz David Morales festejó el Día Internacional de la Danza con la presentación de tres nuevos NFTs, los cuales están dedicados al baile y a la cultura del flamenco. El artista David Morales revolucionó el Día de la Danza con el lanzamiento de una selección de NFTs, que interpreta como un homenaje al flamenco y a la vinculación del arte con la tierra en el que se vive, llamado De la Tierra y el Mar. La cual dio comienzo hace un año en colaboración con la plataforma digital WizArt, en la que el bailador distribuye su contenido. Las obras incluidas fueron Viento, Levante y Fuentes de Santa Bárbara, uniéndose a las anteriores Bahía, Poniente y El Peñón. De esta forma, Morales cierra una colección revolucionaria en el flamenco. El andaluz define su nueva obra digital como una exploración sonorovisual por el paisaje de la Línea de la Concepción, su ciudad natal, la cual se encuentra rodeada por dos mares. Morales ha sido el primer artista que impulsó al flamenco al mundo digital y ahora logra crear un nuevo impacto con estas nuevas creaciones. Por este motivo, en la ciudad de Santiago de Cuba concluyó la décimo tercera edición de la Fiesta de la Danza, la Fidance 2023. Fidance 2023, dedicada a la enseñanza artística y a las voces femeninas del canto folclórico, estuvo auspiciado por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Santiago de Cuba. Se le otorgó un merecido homenaje a figuras imprescindibles del gremio, entre ellas a la cantante y bailarina Berta Armiñán, propuesta para el Premio Nacional de Danza de este año. Esta edición dio lugar a foros, clases y presentaciones en teatros de la ciudad santiaguera, así como parques y plazas en comunidades de la localidad. Este festival tiene como objetivo promover la danza y su enseñanza tiene una importancia significativa hacia la danza, sobre todo a los bailes folclóricos, representada en numerosas agrupaciones que dijeron presente en la fiesta dancística, las cuales destacaron por su calidad interpretativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!